Si quieres saber cómo cuidar tus ahorros, quédate a ver este vídeo. Hace poco el Banco Central acaba de confirmar que la tasa se mantiene en un 11,25%, que la presión inflacionaria continúa, pero que podría haber un horizonte de baja a mediano y largo plazo. Por otro lado, acá en el diario financiero, analistas preveen que a fin de año la inflación podría llegar al 5%, bastante menor de lo que tenemos actualmente, y lo que hace concordancia con la actual tasa, la TPM, que hace que los depósitos a plazo tengan un alto retorno. Ustedes tienen 10 millones en el caso de un ejemplo, 10 millones, y lo ponen a 30 días, la rentabilidad, por ejemplo, en el Banco Itaú, les va a entregar mensualmente casi 100.000 pesos. En cambio, si ponen esos mismos 10 millones a dos meses, les va a dar 186.000 pesos. Y esos mismos 10 millones a tres meses, es decir, 90 días, les da solamente 279.000 pesos. Se dieron cuenta, a medida que ponen la misma plata, por más periodo, va bajando el retorno y el interés que van recibiendo. Por ende, me llegaron muchas preguntas, me decían, Giancarlo, ¿por qué mejor no lo pongo a dos, a tres, a cinco meses de una sola vez? Porque retorna menos. A diferencia si los vas renovando cada 30 días y vas adoptando a la última tasa del momento, que por el momento ha ido aumentando mes a mes. Por ejemplo, si ponemos esos 10 millones a un año, el retorno será solamente de 923.000 pesos, bastante lejano del casi 1.200.000 que te daría si pones renovando cada 30 días. Además de eso, dispones del dinero ante cualquier emergencia. Todo esto funciona en el caso que la tasa se mantenga o suba. En el caso que detectemos que la tasa empieza a disminuir, ahí entraría el fenómeno inverso. Es decir, nos convendría tirarlo a mediano plazo, porque en el futuro la tasa va a estar más baja. Y tú pactas con una tasa más alta a 6, 8 o un año, y en el futuro la tasa puede disminuir. Por eso tienen que estar muy atentos a las noticias, y acá te lo vamos a informar. Yo sé que todos los chilenos no tienen 10 millones de ahorro, pero hay mucha gente que recibe una herencia, algunos tienen guardado su 10% de FP, y sería muy útil que esos 10 millones los puedan convertir en más plata, a perderlos simplemente por no hacer nada por la inflación. Fíjeme y logremos educación financiera en los colegios para Chile.